No me ven, si me ven, estoy camino hacia Belén, feliz navidad ¿Qué? ¿Qué? ¿Feliz navidad? ¿Se acuerda, peña, güey? ¿Qué? ¿Ese acuerda qué, loco? Amigos, pues, ¿qué creen? El día de hoy les toca una buena broma a los Nators Llegué a Chihuahua, tres grupitas, y el día de hoy vengo por mi burrito sabanero Me voy a bailar, voy a llegar, salteando, bailando, brincoteando con los Nators Vamos a ver cuál es su reacción, así que acompáñenme en nuestra nueva aventura ¡Iñácatela! ¡Berre! Seguro que aquí te vas, cuando te voy por el burrito ¿Tú vas a ayudar a comer, chocorro, Ale? No, no, se la vamos a hacer buena Hoy se la vamos a hacer buena porque... Llegué, yo tenía una opción, ahí una opción, la opción era venir por el burrito, así que no lo voy a prestar Pero si no me lo hayan prestado, aquí tiene esta cara de burrito que no me podía faltar Así no va de la foto Pero se la vamos a hacer buena, Ale, salado, chocorro, yo te pago en esas playeras que te miran muy burrito, ¿eh? No creo, soy de los perrones, ¿yo? ¿Dónde has visto que yo soy acá? Porque yo soy de los acá Entonces, ¿qué nos acompaña la gente a buscar el burrito, plebe, para montarlo y para ponerme mi outfit perro que les tengo una sorpresa? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La neta, chocorro, plebe, me hizo el paro machín, dijo yo, está bien, porque chocorro, ¿sabes que cuando a mí se me ocurre una broma acá, balaza, balaza, no es balaza, es broma, perrona, chocorro Cuando la vamos a decir, bueno, no voy a entrar, vamos para acá ¡Ay, chocorro, pero la gente va a pensar que sí, ¿por qué andamos tú y yo solo para esto? ¡Ay, tú no te fijas en pequeñeces! Pienso en lo que quieran No voy a dormir Que no se me quieran eso, ya sabes, sí, no pasa nada No pasa nada, chocorro Esta buena gente ya sabe cómo está el pinche pedo No, pues ya sabes, yo digo que lo que vamos a pensar, yo no digo que nada sea real No, sí, no, que no sea real, pero ahí nomás andan, eso es una jugada, por favor No, no, nada de eso, nada de eso Yo soy fiel a la amistad de chocorro, porque es mi compa, es mi compa, es mi compa Es una amistad bien perrona, pura y sincera Ya, chocorrila, guachala la yegua esa, te mira bonita, güey Pero yo digo que no es burrito Bueno, es sorpresa, es sorpresa, burrito o yegua, chocorol Hasta ahí la más danada la gente Va a ser burrito Burrito, o una burrita No, va a ser burrito, güey Arre burrito Plebes, miren, este outfit perron lo conseguí, lo compré para ponérmelo Porque voy a sorprender a los neitos, la neta, plebes, yo nunca madrugo, pero le ganamos el tirón, chocorrol Como siempre digo yo, plebes, nomás aclareció, me comí un huevazo Me comí un huevazo, me calé por el burro, y el burro también me ayudó Mira Que digo, es como de, neta, neta No, pues, te he visto mejor que así, te he visto mejor Lo encargué por Shay, lo bueno que sí me llegó luego para hacer esta broma Ahorita plebes son como las 9 de la mañana, los neitos no llegan, andan amanecidas Porque son borrachitas todas Me los voy a poner y les voy a dar el tirón Me los voy a perder por ahí con el burro, y el burro también Y ya que miremos que hay bola, que hay carro o algo No vamos a jalar para acá, para que Se sorprendan a los neitos y a ver cuál es su reacción Porque yo voy a llegar cantando a la de Y mi burrito sabanero ¿Por qué me agarran, no me toques por favor, neta, güey? Hijo de su chingada Entonces mi gente, espérenle el outfit que me voy a poner No sé qué va, qué van a hacer los plebes, ponte trucha Ojalá agarren cura, porque si pasa otra cosa va a ver bronca, tú me va a defender o no Sí, ya sabes que sí Pues bueno chicos, toca ponerme la idea de macho color Te va a quedar el chingado, güey Plebes, para esa gente que dice que soy niño, que no, que sí Le voy a tirar con un botón de blanco a los neitos Porque son los que me dicen que soy niño, pero yo soy el macho neito ¿Por qué hago esto? Porque soy seguro de mí mismo Me voy a pintar Ay, chingada, chingada Entonces, hay que pelar donde queda los plebes, esto fue chocorrol Entonces vamos a jalar, pero Y ahorita que miremos la bola del carro, lo que haiga, no vamos a jalar Y puro ñácatela, pirrín Plebada, aquí andamos bien asoleado, bien gastado chocorrol Ahí se escuchó que apagaron un carro, ahí ya han de haber llegado A ver, asomate el que llega, pero junto conmigo, junto conmigo A ver quién habrá llegado, plebes Les voy a llegar a ver al diego Y voy a ir cantando chocorrol y tú me vas a ayudar a cantar Vamos a ensayar, vamos a ensayar, vamos a ensayar Y mi burrito sabanero ¿Sabanero o tabanero? Saba Sabanero Una, dos, tres Y mi burrito sabanero voy camino de Belén Vamos a jalar ahí, padre, que ya llegaron Vamos a ver cuál es la reacción de los neitos ¿Cómo te llamas burrito? Chocorrol ¿Cómo te llamas burrito? ¿Cómo te llamas burrito? Plebes Mira, pasa, igual que yo, mira Mira, mira Mira Ahí llegaron, ahí llegaron chocorrol Ahí se bajaron ¿Cómo la voy a ir? Burro, ok, burro Te vas a agachar, te vas a agachar ahorita Al burrito, al burrito Le apesta a la berejo, le apesta a lo que le pide Ya, ya, ya Y mi burrito sabanero voy camino a la palapa Si me ven, si me ven, voy camino a la palapa Si me ven, si me ven, voy camino a la palapa Si me ven, voy camino a la palapa Si me ven, voy camino a la palapa Si me ven A la neta, yo no pensaba que Que Dígase la mamá Sí, niña Si me ven Cacha conmigo, cacha conmigo. Voy camino a Belén. Si es niño, si es. Si es, si es. Cabanero, voy camino a Belén. Si me ven, si me ven. ¡Puro! ¡Puro! ¡Está calmado, calmado! Dijo, me ven, si me ven. Voy camino a Belén. ¡Feliz Navidad! ¡Qué feliz que hay feliz Navidad! ¡Esta peña, güey! ¿Qué? ¡Ey, ese cura que es, loco! ¿Qué le hiciste que le hiciera? ¿Y a usted qué les importa como venga la niña? ¡Ay, no respeto! Viene a arreglarlo en la mañana. ¿Vas a ver que nos venga un buen outfit? ¡Sale, Peña, Peña, güey! ¡Se perdimos! ¡Se perdimos, mi papá! ¡Mi gente! ¡Se declaró, niña! ¿Dónde la sacas, güey? ¿Qué les importa como venga ella? ¿Dónde vienen los dos? ¡Te haré un burrito sabanero! Hay que notar la coreografía, la coreografía. ¡Y mi burrito sabanero va el camino hacia Belén! ¡Y mi burrito sabanero va el camino hacia Belén! ¡Dale! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Todo es broma! ¡Pero esto no es broma! ¡Pero pedí por Shane! ¡Pero para mí no es broma eso! ¡No! ¡Sáquete a la roña! ¡No! ¡Sáquete a la roña! ¡Sáquete a la mañana, güey! ¡Estuve a chile el video, güey! ¡Penita! 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 !¡Pera realizing la mañana y hacer lasнесes! ¡Pero en la penita, güey! ¡Cómo sale, peñita, loco! ¡Ya es diciembre, niña! ¡Me tiene mudo! ¡Cuándalo de lo que hace, güey! ¡Ya es diciembre, Cadini! ¡Pena esta! ¡Yo no sé qué viene a pasar contigo! ¡Pero tú ya... ...te subiste a un extremo muy grande ya, güey! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Una! ¡Ya es diciembre! ¡Ya es diciembre! ¡Ya es diciembre! ¡No le puede hacer nada! ¡ 준비, pillín! ¡No le hagas nada! yo lo defiendo yo puedo con todo yo como siempre el cacómetro el cacómetro el cacómetro el cacómetro el cacómetro el cacómetro nos arregló el día la neta está curado pero para mí no no se lo vamos a pasar se lo vamos a pasar anda bien celoso anda bien celoso chocorron este un besarte no no no